Música Música ¿Qué tal amigo hinchas de Racing? Un placer volver a reencontrarnos aquí en el área Estación 820 La Radio Para hablar de lo que más queremos, nuestro querido y amado Racing Y la verdad que durante la semana y teniendo en cuenta que no hay campeonato Que no rueda la pelota en el mundo Racing Uno dice, bueno, vamos a pasar una semana tranquila Pero creo que el desconcierto, la intranquilidad Comenzó a rondar en el mundo Racing el último día viernes Con la noticia de la posible venta de Luciano Lolo a River Plate Creo que el mundo Racing terminó conmocionado Uno piensa, se fue Saja, se fue Milito Lo importante para no perder pisada y no dejar de pelear campeonatos Es tener un equipo importante y mantener la columna vertebral Y creo que entiendo la posición de Luciano Lolo, también la de Gustavo Bou en su momento De querer ser transferidos De la palabra que le dieron los dirigentes de Racing Pero también creo que la palabra del hincha, de los socios del club Que son los que mes a mes, momento a momento compran su abono, pagan su cuota Hacen que la institución siga vigente Por eso quedé intranquilo Y bueno, ya en los últimos, en el día de hoy domingo Ya se confirmó que en principio Digo en principio porque después ya Pablo Mena, el tesorero de Racing Va a estar dialogando con nosotros y nos va a estar confirmando La noticia se habría rechazado La oferta de River Y habría exigido a Víctor Blanco 3 millones y medio de dólares Por el pase del defensor Que es la cláusula de rescisión que tiene estipulada Lo que yo le sumaría, y lo voy a sumar tanto a la charla de Usanito Vence Como a nuestra nueva incorporación, Ramiro Diriu, aquí en Somos Racing Es que si a Racing le pedían 2 millones de dólares por el Pulpo González Uno arriba del otro Si se va a ir Lolo, que pedamos 3 millones y medio de dólares Uno arriba del otro, ¿no? ¿Cómo anda, Usanito Vence? ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas noches También a Ramiro y a las chicas Lo decía recién vos, ¿no? El tema de Lolo fue la novela de la semana En todos los medios se hablaba justamente de esta situación En la cual, obviamente, en un principio A todos nos cayó No del agrado del hincha de Racing Del que vive constantemente en el mundo justamente de Racing Pero hoy, bueno, pudimos tener esa novedad De que en un principio, como bien decías vos Prácticamente como que se había rechazado la oferta por Lolo Pero que las puertas todavía de las negociaciones no están cerradas Porque si River está dispuesto a pagar por la rescisión del contrato Que es más o menos una suma de 3 millones y medio de dólares Ya prácticamente pasaría a ser una decisión del jugador Más que nada de la dirigencia O sea, por principio se puede llegar a imaginar De que en gran parte El monto que se había hablado en principio De 2.700.000 dólares Parecía poco Nosotros lo veníamos hablando en la semana también Y creo que en muchos lados también mencionaban Que era muy poca la cantidad de plata que se le ofrecía Pero obviamente también por el lado de Lolo Que es un jugador que ya la dirigencia le había dado de palabra Que si venía alguna oferta Era un jugador que tranquilamente se podía ir Creo que ahora obviamente vamos a tener que esperar A ver si River realmente está en condiciones De volcar esos 3 millones y medio de dólares Que es lo que está pidiendo Racing Y obviamente después ya pasaría a una decisión del jugador Pero bueno, saludamos a Ramiro Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenas noches ¿Cómo te va? Todo bien Creo que las cláusulas de rescisión se tienen que pagar de una Así que es así Cuando uno va a buscar un jugador afuera Ha pasado más que nada en Europa Que pasa eso que se llevan jugadores con cláusulas de rescisión Creo que hacen el pago Y ahí pueden empezar a dialogar por el contrato con el jugador Yo creo que 2.700.000 dólares Por Lolo es poco Pensando y haciendo una comparación Que más allá de la edad Que eso también hay que ponerlo en cuenta Un jugador más joven obviamente que va a ser más caro Pero si nosotros hace menos de 6 meses Pagamos un millón y medio de dólares por el 50% de Vitor Y pensamos vender a Lolo en 2.700 por el 100% Algo estamos haciendo mal Porque estaríamos pagando a Vitor 3.000.000 dólares por el 100% O sea que sería más caro que Lolo Ahí me parece que ya Algo está mal Estamos comunicados telefónicamente Como adelantábamos con Pablo Mena Tesorero de la institución ¿Cómo andás Pablo? Buenas noches Marcelo Cruz Lucianito Bense Y Ramiro Diriu de aquí de 820 Te saludamos Te damos la bienvenida Y te agradecemos por el contacto ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches a la mesa y a la brecha Pablo Seguramente habrás escuchado la última parte de la charla Estábamos debatiendo sobre la situación de Luciano Lolo ¿No? El defensor de Racing Ya que está Te preguntamos y largamos con esta preguntita ¿Cómo es la situación del defensor de Racing? La situación del defensor de Racing Nosotros le hemos hecho una promesa En mercado de pasos anteriores Que llegado a una oferta Lo íbamos a dejar tan feliz Lo íbamos a dejar ir Pero nunca le dijimos que eso iba a pasar en el mercado local Porque nunca pensamos que iba a haber una oferta en el mercado local Para nosotros Para nosotros Lolo en el mercado local no está en venta O sea que... ¿Y la cláusula de rescisión cuál es? Tiene una cláusula de rescisión No me acuerdo del monto Pero... Cuatro millones de euros por ahí Siempre todo eso es neto Nos hace bastante mal Que nosotros no podemos decir que... Que no Si alguien viene y... O si él pone la plata de la cláusula Evidentemente lo tendremos que dejar ir Porque para eso es la cláusula Pero... En el mercado local nosotros no lo vamos a transferir Cuando hablas de cláusula... Pablo, cuando hablas de cláusula de rescisión, ¿no? Sea de Lolo, sea de Bou ¿Siempre la cifra de la cláusula es el importe neto? Importe neto Siempre lo escribimos neto Listo Esa plata para el clima Estamos dialogando con Pablo Mena Pablo, mencionabas que no estaría en venta en el mercado local De aparecer una oferta en el exterior, seguramente sí Exactamente Porque ese es el compromiso que hemos asumido con él ¿Y si River pone el dinero por la cláusula? ¿Los cuatro millones de euros netos? Y bueno, ahí será poco lo que tenemos que hacer Lo que podemos hacer Pero... Como transferencia En ese caso Cuando ya sea el jugador o otro equipo pone la plata Lo que normalmente se estila es que sea el jugador el que pague su cláusula Para obtener la libertad de acción No es una transferencia Es una... Obtiene la libertad de acción O sea que una vez que Si River hace efecto del dinero Paga todo Dependería ya de hablar con el jugador Racing acá no tiene más nada que ver Exactamente Exactamente Pablo Si se paga la cláusula El jugador obtiene la libertad de acción Claro, pero no es una transferencia hecha por Racing No, le podés firmar con el club que quiere Está bien, está perfecto Pablo, con respecto a la oferta que había venido del Alderreche de Bélgica No superaba ni ahí el monto que había ofrecido River, ¿no? Era mucho menor Nunca se formalizó una oferta por la transferencia de jugadores a Europa Fue un sondeo informal Ni siquiera, o sea Para entender no hubo un monto, nada Solamente fue un... Si el jugador estaba en condiciones de irse o no ¿Hay alguna, sacando a Lolo ¿Hay alguna oferta que haya llegado al club en estos días? Quizá el mercado ahora no se está moviendo tanto Pensando que el 7 de septiembre recién termina en Europa El mercado de fichajes Capaz que está más tranquilo ¿Pero ha llegado algo? No Ofertas formales no hay ninguna Y entiendo que no la va a haber tampoco Porque el libro de base se abre recién el 1 de julio Y después hay un mes largo Para que empiece el campeonato Con lo cual no tendría mucho sentido que haya pedido Vaya apuros Por llevarse un jugador Pablo A principio del año O fin del año pasado Hablábamos con vos Y también Hemos tenido la posibilidad de dialogar Off the record con otros dirigentes Y bueno Y es a vos Populi Que Racing no necesitaba vender Que estaban las cuentas equilibradas Y hoy uno escucha como que Esa situación ha cambiado Que Racing para poder comprar Tiene que vender ¿Está bien la situación económica del club? Son dos cosas que interesan La situación económica del club está muy bien Está muy bien desde el operativo Digamos el mes de compromisos Ya sea por pago de sueldo Prima Todo lo que está presupuestado Obras Estamos haciendo muchas obras en Villa del Parque Todo eso con la plata operativa Alcanza tranquilamente Para la otra parte del comentario Es que para incorporar Hay que vender Son dos cosas distintas Para incorporar hay que vender Porque nuestra intención En este semestre Es de alguna manera Reducir parte del plantel Porque el técnico quiere Trabajar con menos jugadores Y porque entendemos Que teniendo una sola Competencia Con el plantel que tenemos Es más que suficiente Y es una de las formas De cuidar la estabilidad económica del club Y Pablo No tener un plantel demasiado numeroso Para jugadores que no jueguen Pablo Volviendo un poquito A la situación de Lolo Y también Para que el hincha de Racing Como explicaba también Te preguntaba Ramiro También Luciano La cláusula de rescisión Serían 4 millones de euros netos ¿Está obligado a ponerlo en efectivo Uno arriba del otro O pueden ser en cuotas? Las cláusulas siempre son En efectivo En efectivo He contado Que distinto es en efectivo De contado Pablo Volviendo al tema anterior ¿Cuál sería el pasivo Hoy que tiene Racing? Tendría que hacer El número fino Pero entiendo Que debe andar En el orden De los 45 millones de pesos Y con ASFA La deuda No era mucha La última vez Que habíamos hablado con vos Hará 6 meses atrás No era mucha No tenemos deuda con ASFA O sea que todo Lo convenido Con la televisión Está al día Nos está debiendo plata La AFA El último mes No lo hemos cobrado Listo ¿Cuál sería Pablo La situación de Facundo Pereira? ¿Seguirá en Racing? ¿Estás afilando los números Para ver si se queda? Facundo Pereira Creo que es un Sonistre Bueno Por eso te lo pregunto Lo poco Escucho Yo estoy en la comisión De fútbol Y sobre todo En la época de Paso Trato de Extraerme un poco Porque si no Es una locura Se queda Se va a ofertar O no ofertar Claro Cosa que A lo mejor Por tanto tiempo Está en el club Y como es todo Tan dinámico Y cambiante Voy directamente Cuando el pescado Está casi cocinado Pero ponele que Blanco Jiménez Te llaman Y te preguntan Pablo ¿Estamos en condiciones Económicas De incorporar O definir La situación De Facundo Pereira? Vos que decís Bueno mira ¿Hay plata para comprarlo? ¿Hay plata para renovar El préstamo? Esa pregunta No va a pasar Porque los dos Están Muy bien informados De cuál es la situación Económica Del club Qué podemos hacer Y qué no podemos hacer Pero Te digo Si va siendo Pueden incorporar Si Si hubiera La intención formal De Comprar de Paso Y creo que no es Esa la idea Los jugadores Más posible Que tienen Más posibilidades De salir Son Bou y Lolo Por esta promesa Hecha por la dirigencia O Con alguno También se ha hablado De que si llegaba Algo El camino estaba libre Puede ser Pichud Uno de los casos Nosotros Con quienes Tenemos compromiso De llegar A una oferta Razonable De transferirlo Son esos dos jugadores Son Bou Y Lolo A quienes En algún momento Les hemos pedido Especialmente Que se quedaran En el club Porque De lo deportivo Nos interesaba mucho Nuestro foco Del senador Anterior Tenía dos competencias Y para eso Y para eso Los necesitamos Después De venir De De las lesiones Por ahí No le permitieron Jugar mucho Pero Son jugadores Muy importantes Pablo ¿Cómo está la situación De Gio Moreno Con La posibilidad Esta de De que Racing tenía Que haber cobrado Una plata ¿Se cobró al final O sigue todo igual? Los chinos Son difíciles Nos están debiendo Un cuyo y medio De dólares Que Estamos reclamando En FIFA ¿Y tiene fecha límite O no? No ¿Es el mismo equipo Que quería Bow? No No, no El otro O sea que Cuando uno Pero los chinos Son chinos O sea que Cuando uno Le vende Un equipo chino Y capaz que Esa fue una De las causas De la no venta De Bow Hay que Cobrarlo en efectivo ¿No? Cuando vos Le decís efectivo En realidad Es descontado Es así Lo que tú Cobras La experiencia Nuestra Con China Es muy mala Con lo cual Yo creo que Si Hubiésemos Hecho la operación De Bow No lo hubiéramos Cobrado La situación De De Paul De Farinha Las cuotas De Centurión Todo eso Falta alguna O ya está cerrado La de esos jugadores La de Vieto No De Vieto Vieto tenemos que cobrar Ahora el 30 de junio Sí Proximadamente Un millón de euros Por la venta Del 30% Del final Que teníamos De jugar Bien De Paul Creo que estaba Centurión está cobrado No estaba efectivo De Paul Creo que Centurión Estaba cobrado Sí Estaba cobrado Lo único que nos queda Pendiente de cobro Es lo de Vieto Son dos cuotas de Vieto Una este año Y otra año Pablo ¿Estás al tanto Por qué no se realizó Finalmente La pretemporada En Costa Rica? Es muy difícil Sacar el equipo Afuera Se tienen que dar Muchas condiciones Respecto de Campo de juego Hay que entender De complicaciones Que en realidad No queremos tener Y después El sacrificio De tener que sacar El equipo afuera Debe ser De alguna manera Remudurado O retribuido Una compensación Económica Que valga la pena Y en este caso No estaban Dada Esa condición Pablo Y en el caso De Roger Martínez La situación Que él había Tenido Ya está Succionada Ya está Todo arreglado Por lo que se entiende Va a seguir En el Racing Eso quiere decir Que llegó A buenos puertos Con la dirigencia Correcto Él hizo un reclamo Y más allá De que nosotros No estábamos convencidos Ciento por ciento Que su reclamo Fuera Valedero Y real Entendimos Que no debemos Asumir ningún tipo De riesgo Y ante la duda Pagamos Y bueno Y ahora estamos De alguna manera Indagando A ver si Las cuestiones Que él reclamaba Eran verídicas O no La situación Hoy por hoy Está Formalmente resuelta Y Pablo En algún momento Uno se imaginaba Que Rollo Martínez Se podía ir Porque No sé en qué partido Fue que vinieron Gente de la De la liga francesa A verlo Si no mal no me equivoco Fue de De la Olimpique De Marsella O del Mónaco Nunca hubo Una Un acuerdo Nunca hubo Una Una propuesta económica Sobre el jugador Por lo mismo Que te decía antes Esas operaciones Se resuelven En épocas De ventanas Del libro de pase Más allá De que pueda Haber o no Gustavo Generalmente Estas operaciones Pasan En la apertura Del libro de pase Y la apertura Del libro de pase En Europa Empieza El primero de julio Pablo Yo capaz que Peco de reiterativo Pero Quiero volver nuevamente Al caso de Lolo Se podrán Porque posiblemente Al no Ser transferido Capaz que Pedir que le equiparen El contrato Al que le ofrecía River ¿Se podrá hacer eso? ¿Lo podrá pedir? ¿Está en condiciones El club de afrontarlo? Mira Luciano Lolo Tiene el contrato vigente Y No habría Motivos Para que eso pase O que estemos O que estemos obligados A Compensarlo Y Quería consultarte Otra cosita Pablo Porque Se habló mucho ¿No? De la O se dudaba La continuidad O no De Facundo Saba Y bueno Había firmado El técnico O firmó en su momento Un contrato Por 18 meses ¿No? Y han transcurrido 6 meses Aproximadamente ¿Es viable? ¿Conviene Firmar un contrato Por un año y medio? ¿O no sería Más factible Firmar uno por uno Y después hacerle Una Una cláusula Para Alargárselo 6 meses más? Digo el caso de Saba Como de cualquier otro Técnico Que se contrate Lo que pasa es que Cuando vos vas a buscar Un técnico Primero Vas a buscarlo Porque estás convencido Que ese es el técnico Y Si Lo firmas Por un periodo Corto de tiempo Y después A vos te interesa Que continúes Porque Anda bien Los números Se te transforman En En impagables Contra Firmar un contrato Por 18 meses Es lo más Pazonable Que Que se pensó En ese momento Y creo que No nos equivocamos Para nada Pablo Y con respecto Al caso del chino Saja La no continuidad Del chino ¿Fue por una Diferencia económica? ¿O fue por una Decisión Prácticamente Del jugador? Estrictamente Pazonable Porque se había Hablado en un momento De una diferencia Económica Por eso Te lo pregunto Tenía un contrato Que estaba vigente Que terminaba El 30 de junio Y Bueno De hecho Él Decidió Por su propia Voluntad No No Sentarse a No Sino Dejar el club Me parecieron Me parecieron Muy valedera Las razones Que argumentó Si son Estrictamente Profesionales Él entendía Que En su nivel Físico Actual No le iba a permitir Mantener el nivel Que le había tenido Y es una Justificación Más que valedera Cuando hablabas De los sueldos De que Racing Está al día De los gastos De la infraestructura Me vino a la cabeza La casa de las palmeras ¿Qué es lo que se va a hacer En esa esquina Que Racing adquirió Después de Tanto tiempo Que lo venía buscando? Ahí Si va a ser Una especie De consulta Pero Entiendo Que lo más probable Es que se vaya a hacer Una especie De plaza seca Con Bueno Algún No sé Un barcito Alguna cosa de esas Como para que El simpatizante Del socio Cuando vienen A la cancha Tenga algún lugar De estar Antes de entrar A la cancha Si va a generar Más comodidad También A veces Se genera Como un cuello De botella En esa esquina Y habilitar La salida Cuando termine El partido Sabemos Que es un problema O sea Poner un Un estilo portón ¿No? Que muchos hinchas de Racing No hemos quejado En su momento Cuando hemos Desde hace años Está ese problema Pablo ¿No? El cuello de botella Que menciona Ramiro Exactamente Hay dos Hay dos salidas En esa Una salida Por Colón Y la otra Por Italia Será por Milito Dentro de De unos días Sí Que después Confluían En Colón Y eso generaba Un Un Cuello de botella Importante Al momento De la salida Que vamos a tratar De ver si Lo podemos hacer Más fluido Bueno Pablo Mena Muchísimas gracias Por este contacto Con Somos Racing Te agradecemos mucho Por habernos atendido Un domingo a la noche No, por nada Llámame cuando necesites Les reitero El saludo El saludo A la audiencia Ahí pasaba Pablo Mena El secretario de Hacienda Tesorero El contador De Racing Para despejar Ciertas dudas O sea Si viene River Y pone los 4 millones Está la cláusula De rescisión De 4 millones De euros netos El jugador Tiene la libertad Para desembarcar en River Yo me quedo con algo Que para mi Fue algo que me quedo Que no lo sabía Quizá la gente A veces no lo sabe Eso Una cosa Porque a veces La gente se puede enojar Con la dirigencia O con el jugador Pero acá en este caso Si River paga la cláusula Que la obligación De las cláusulas Son a contado Como dijo bien No es lo mismo efectivo Que contado Yo le pregunté Para aclararlo Claro Uno dice Compra un jugador No, como habíamos dicho Antes lo de Europa Que van en Europa Te compran la cláusula Y empiezan a hablar Con el jugador Bueno, eso no es transferencia O sea que Racing No estaría transfiriéndole A Lolo a River Vino River Compuso la plata De la cláusula Y la ley dice Que puede hablar Con el jugador Y le allanó el camino Y le allanó el camino Así que bueno Puede pasar eso Acá ya depende más De River y del jugador Si River va Y pone la plata Y si Lolo quiere Va a jugar en River Pero eso no significa Que Racing Le haya hecho Una transferencia Por Lolo Lo que pasa Que en este caso Desde el entorno De Lolo Salió una decir Que Lolo Quiere jugar en River El tema es que Hay que ver Si River está dispuesto Vos lo decías Fuera de los micrófonos Rodrigo Que Perdón Ramiro Vos lo decías Ramiro Que Por casco River estuvo Con poner la rescisión Y la puso No sé si lo compró Con rescisión Sé que pagó 3 millones y medio De dólares Por casco No sé cómo lo pagó La verdad que eso No estoy al tanto Pero sé que esa plata Fue la que le costó El jugador Capaz que peca Voy a decir algo Que suene a risueño Que le ponga plata A mercado Se quede con mercado Y nos deje a Lolo A nosotros ¿Qué opinas Ramiro? Y si pasa que dicen Que se le quiere ir Maidana también Lo que pasa es que A mercado lo venden Tiene una cláusula De rescisión De 2 millones de dólares Claro Pero lo que pasa Es que lo van a buscar De afuera Lo vienen a buscar De Exactamente Del ámbito local Entonces Creo que lo van a Lo vienen a buscar De México En México La plata se la ponen Yo creo que la misma oferta Que hizo River Anteriormente A la que se ha rechazado Si era de Europa Quizás se hacía Ahora Una pregunta Que nosotros Lo hacíamos O te digo más Capaz que por un importe menor Se hacía Claro Sí, también ¿No? O sea, capaz que 3 millones de euros Neto para Racing O sea, la cláusula de rescisión Y estaría jugando afuera Ahora La pregunta es ¿No hubiese sido Preferible que Racing Rompa el chanchito Y compre todo el pase de Lolo? Para no pasar por esta situación Creo que ya lo compró No, ya lo compró Lo compró, ¿no? El pase de Racing Estuvo a préstamo Sí, y creo que igual La cláusula de rescisión Es de 3 millones y medio de euros Que serían algo así Como 4 millones de dólares O al revés Al revés Me parece que son 3 millones de dólares 4 millones de euros No, el euro está más Creo que es 3 millones y medio Él mencionó 4 millones de euros No, no Eso es lo que pide Racing Supuestamente La cláusula de rescisión Claro La cláusula de rescisión Es mucha plata Lo que pasa es que también sabe La dirigencia Es que es un costo político No, yo creo que si Tiene que River pagar la cláusula No sé si lo va a poder hacer O sea Que ponga la cláusula de rescisión No sé si lo va a poder No que ponga cierta parte En dinero Y después te... No, no se puede Las cláusulas de rescisión No se han de contado Porque capaz que... Porque uno En la memoria Creo que le ha quedado siempre Mi viejo siempre me lo contaba Y creo que lo hemos hablado Fuera de micrófono En algún momento Yo recuerdo En algún momento Mi viejo me decía Teníamos al pato Filol que venía de Quilmes Y le dábamos a Filol Mire lo que fue Filol después ¿No? En River A River Y Racing Y River te daba Dos jugadores Que no existían O sea, te daba Dos paquetitos Y Racing ha vivido Mucho Y la del Chelo Delgado A Boca La de Medina Bello A River En su momento Pero hay que decir algo Me parece a mí Que no son comparables En el sentido De que acá Racing Me parece que no necesita Vender Acá viene alguien Y te paga la cláusula Puede ser River O uno de Rumania El que sea Va y paga la cláusula Si lo hace Habla con el jugador Arreglan un contrato Y se va Eso puede pasar A cualquier equipo En cualquier lado del mundo Lo que pasa es que es River Justamente eso es lo que genera Todo esto Exactamente Pero si no Me parece que es algo normal Las cláusulas de rescisión Se pagan de contado Se hace un contrato Con el jugador Y el jugador se va Le ha pasado a muchos equipos Que le llevaron a la figura Porque tenían alguna cláusula Por eso tanto se renuevan Tantos contratos Y en esas renovaciones Se aumentan las cláusulas Yo lo que también quiero oír Es que A ver Vamos a poner Que no se de esto Y no venga ninguna oferta De afuera Y no lo sigan Que pase lo de Bowe Que pase lo de Bowe Que En el rendimiento Del jugador También decaiga Si está bien Eso también es un costo Pero yo creo que Esos jugadores inteligentes Y a la larga Se van a tener que dar cuenta Que él termina perdiendo Porque si tiene 6 meses malo Cada vez se le va a hacer peor Bueno Y Por eso Y hay que ver Hasta que diga Bueno Vuelvo a motivarme Para volver a Pero eso es lo que le pasó a Bowe Bowe A ver Yo tranquilamente Bowe para este mercado de pasas Para mí era un jugador Que tranquilamente Racing lo podía vender Para mí no van a venir ofertas Por Bowe Porque Bowe no tuvo Si para mí si van a venir ofertas Para mí alguna va a venir Pero no del importe Claro Exactamente O sea Perdió valor Por los meses Quizá que no pudo jugar Yo creo que Bowe Si se queda Y se acomoda O sea Se motiva Con una buena pretemporada Puede volver a ser el Bowe que fue Más allá De que hoy en día Sin Milito Sin Zaja Quizá el vestuario Se le va a complicar más A Bowe Tiene que acomodar la cabeza Se acomoda la cabeza Yo sigo sosteniendo De que hoy por hoy El cabecilla del grupo Tranquilamente Tiene que ser Lisandro Para mí Y para mí tiene que ser El Abuel O Lisandro Yo Entré yo dos Pero yo creo que Bowe Si se queda Y como bien decía vos Teniendo una buena Una buena pretemporada Yo tranquilamente También lo podía poner En ese En ese Como en ese En ese trío Como los tres Más importantes del plantel Los voy a invitar A ir a la tanda de la radio ¿Les parece? Y después continuamos Con mucho más Somos Razio Estación 820 Espacio publicitario Estación 820 La radio Estación 820 Las cupecitas del turismo De carretera Llegan a Estación 820 Cupecitas La leyenda Continúa Miércoles A las 17 horas Con la conducción De Ernesto Franchi Y Hugo Di Santo Cupecitas La leyenda Continúa Hola Soy Manuel Wirtz Padrino del programa De reciclado De Fundación Garrahan Tapitas Solidarias Te hago una pregunta ¿Estás tapado De tapitas? Deja de acumularlas En el baúl De tu auto En la cocina En el living En la bañera O donde sea Que las tengas Donalas A Fundación Garrahan Los chicos Y el medio ambiente Te lo agradecerán Más información en Vaporlospibes.org.ar Y en 011-4943-4446 Los martes A las 15 De Academia El programa De la Academia Del Tango De Lomas De Zamora Miembro correspondiente De la Academia Nacional Del Tango De Argentina La ciudad Sus personajes Sus costumbres Y el tango De Academia Los martes A las 15 Por Estación 820 La Radio Química MIG Distribuidora Sauber Productos de limpieza Sueltos Suavizantes Detergentes Perfuminas Jabón en polvo Líquidos para baños Químicos Artículos varios Todo para tu piscina Productos de limpieza Para autos Limpia tapizados Limpia motores Avenida Monteverde 4487 Ruta 4 Bursaco Teléfono 4299 0544 Los mejores precios Los encontrás En Química MIG Distribuidora Sauber Todos los lunes De 14 a 16 Les proponemos Vivir mejor Para tener una mejor calidad de vida Para aprender a manejarse Con más seguridad Para ser consciente De la diabetes Y de cómo vivir con ella Vivir mejor Un programa de servicios Y de enseñanza Con información y novedades Vivir mejor Con la conducción De Aníbal Fernández Los lunes Desde las 14 Por Estación 820 La Radio Fin espacio publicitario Soy Diego Milito No te muevas del dial Seguí escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4242-4243-7891-4292-3846 Continuamos aquí en Somos Racing Le mandamos un saludito grande A Pablito D'Amico Que está prendido Que está prendido A Estación 820 Y nos llamaba por privada Y nos contaba un poquito Que Nicolás Russo estuvo hablando Con los colegas En Radio Rivadario Los colegas de Lanús El show de Lanús No sé si me equivoco Y dice que hay un principio De acuerdo Para que Que Russo habló con Blanco Y decidieron Que por la crisis económica El partido del 17 de agosto No se juegue En cancha de River Que se juegue O en cancha de Lanús O en cancha de Racing Con gastos compartidos Y con público visitante O sea Público de ambas parcialidades El tema es En qué cancha de los dos El tema es En qué cancha de los dos Ahí está el tema Porque Racing Va a querer jugar en Racing Y me imagino Que Lanús En Lanús Yo creo que Si vamos a inclinar La balanza Por la capacidad Tendría que jugarse en Racing Y sí Mitad y mitad Para cada uno Porque también Está el negocio económico Ahí está Aparte creo que Es una cancha cómoda También para la gente De Lanús Que le queda cerca Va a tener No es lo mismo Que los hinchas de Racing Y Lanús Tengan que ir Al Monumental Cruzándose Aparte no sé En la cancha de Lanús ¿Cuánto entra? ¿Cuarenta y cinco? ¿Mil personas? ¿Cuarenta y cinco? Sí Sí, por ahí más o menos Vamos a poner cincuenta Como mucho Siendo generosos Bueno, veinticinco Para cada uno Porque Lanús Va a tener que dar la mitad Como dijo Russo Y entonces Lanús Va a estar llevando veinticinco En cambio La de Racing Al entrar sesenta y cinco Setenta va a poder llevar más O sea que En Racing no sé Si llega a sesenta Creo que llega a cincuenta y siete mil Con Rodoy Cruz Hubo sesenta y seis mil personas Más de lo que se podía Sí Habilitado No llega a sesenta mil Habilitado No llega a cincuenta y ocho Pero Sí, pero tranquilamente Lanús puede llevar Treinta mil personas Como lo hizo En la final Con Frente a San Lorenzo Que fue el número Y Racing Obviamente Todos sabemos que También Yo creo que Para mí Para mí A ver Por más que Va a traer Va a traer problema Porque de un lado Van a tirar No, somos últimos campeones Queremos jugar nuestra cancha Del lado de Racing Van a decir No, pero nosotros Fuimos campeones No tuvimos la posibilidad De jugar la Supercopa Va a haber Para mí Va a traer problema No creo que Para mí Para mí lo económico Va a privar Va a ser importante Sí, pero hubiese sido lindo También la cancha de River Era un viaje Las dos hinchadas Pero lo que pasa Que entra menos plata Si se cuida Si se cuida lo económico Me parece bien Pero hablo del marco Que se vivió En la final de San Lorenzo Y River Era un lindo viajecito Para hacer Ir a ese partido Pero como la cancha de Racing No, obviamente no Aparte como se ve En la cancha de Racing Es un privilegio Cuéntenme algunas cositas Del boxeo A ver Usted que estuvo ahí presente Sí, tuvimos la suerte De estar ayer En el evento De boxeo de Racing Aprovecho para mandarle Saludos a Diego Y a Mariano Diego Pesadino Y Mariano Piña Los coordinadores De boxeo Se armó un evento Se arman Se arman Algunos eventos Uno o dos por año Siempre se están haciendo La verdad que Hay peleas Exhibición Peleas Peleas Porque se llama Exhibición o pelea No tuvo No peleó Johnny Que es el chico Que había viajado A Montevideo La semana pasada Siendo el segundo boxeador De la historia de Racing En viajar internacionalmente Pero sí Se dio una linda velada Con peleas De compañeros De chicos de Racing Y la verdad que Estuvo muy bueno Estuvo buena La velada de boxeo Acá me aclara Y me siguen Mandando mensajitos Que habría Un consenso Para realizar un sorteo O sea Se realizaría un sorteo Para ver En qué estadio se juega No está mal también No, no, no Eso sería lo coherente Y sí A ver Yo antes de ir a La Plata Yo prefiero Jugar en cualquier cancha Acá cerca En un momento Se había dicho Que se podía Se podía hacer en La Plata A ver Es bastante lejos La Plata No, no, no No, de ser hubiera sido A nivel comodidad Y economía Nada va a ser mejor No, de nada Va a ser mejor que Racing Obviamente Porque es Es la zona Pero Veremos cómo se va dando Veremos cómo se define ¿No? Sí Usted Vence Dejó O sea Cuando habló con Mena ¿Qué sintió El otro día cuando? Yo lo dije Al iniciarle el programa ¿No? Con la noticia de Lolo Se enojó un poquito No, a mí me llamó La verdad que Llegaba a mi casa De trabajar Yo tengo la La posibilidad De tener un descanso En mi trabajo Después de ir a mi casa De ver un poco de tele Prendiendo la tele Un programa Que lo ve todo el mundo Porque la realidad Por un canal deportivo Y yo estaba Viendo Y ahí me llevó La noticia Y la verdad Que no lo podía creer Porque Por más que En algunos momentos Muchos Dirigentes De River Muchos periodistas También que siguen a River Mencionaban De que Lolo Es un jugador Que podía hacer Una buena Una buena Saga central Junto con Maidana La verdad Que pero no Uno no se imaginaba Pero cuando Vi que Realmente Parecía ya Casi todo confirmado Y que muchos Periodistas Que cubren a River ¿Sí? Porque muchísimos Periodistas que cubren a River Daban ya por Cerrado Que Loli Va a jugar En River Entonces Creo que me dio Un poco de bronca Y a la vez Pensaba ¿Qué hacemos ahora? O sea ¿A quién vamos a buscar? Porque A ver Nos costó mucho Me acuerdo que En la época Cuando habíamos traído A Altan Ortiz Yo a Altan Ortiz Lo requería No quería Que le pase Lo que le pasó Claro Que le pase Lo que le pasó Para mí Era un caudillo Cuando se fue Racing Le costó Encontrar Un jugador Capaz que Lolo No son esos jugadores Que vos lo ves Y es vistoso Pero verlo en la cancha Lolo La seguridad Que te da Lolo No hay Ningún jugador Que a mí me haya dado Esa seguridad Como defensor Y yo sigo Sosteniendo Por más que muchos No digan Para mí es Uno de los mejores Defensores del Fuego Argentino Y no sé si es el mejor ¿Usted Tofa piensa lo mismo? ¿Cómo anda? Buenas noches ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo anda? Muy buenas noches A la mesa Y a la audiencia La verdad que Es un tema delicado Porque Uno cuando se enteraba De la noticia El viernes Prácticamente Ya estaba Todo arreglado Ya Se decía Se llegaba a decir Hasta en las redes sociales Y todo Que Lolo ya era jugador De River Por suerte Después salió A hablar blanco A poner paños fríos A decir que se iba A analizar la situación Hasta que el día de hoy Dejaron todo en claro Con el tema de Que La única manera De que se vaya Es poniendo la plata De la cláusula de recesión Igual para dejarlos tranquilos Yo les comento a ustedes Que si se llega El Lolo de Racing Ya tenemos Ya tenemos La La incorporación Para sustituirlo ¿Eh? Que bomba tira ¿A quién apunta? Ya va Un jugador Que vuelve Jugador de selección A ver si Si le agarramarse Le dicen el polaco Exactamente Vuelve Del préstamo En Almería de España Esteban Zabeljic Usted me dijo Ayer Y durante la semana Vuelve Corbalán Me dijo también Exactamente En la defensa No deberíamos tener problemas No deberíamos tener problemas Con esos dos jugadores Me parece No Corbalán de tres Y salvejir en el central Y se queda Campi Y ya está Ya está Apagamos la luz Nos vamos todos No pero hablando en serio Por lo menos Por lo poco Si puede lograr Si puede lograr que entren Unos pesos Al arca Usted no lo dice Pero pareciera que sí Pero es que en realidad Viéndolo como se lo mandó Préstamo A Defensa y Justicia Ahora a España Y trayendo a Vitro En el medio Yendo a buscar centrales En cada mercado de pase No es un jugador Que tenga mucho futuro En Racing ¿En serio vuelve Corbalán? También vuelve Corbalán Yo se lo digo sinceramente Me sorprendí Porque pensé que ya Corbalán no pertenecía A Racing En su momento Cuando se fue a préstamo A Newgles Se decía que quedaban Seis meses de contrato Que el jugador Lo finalizaba Cuando se iba a Newgles Y que no iba a pertencer Más al club Me entero Hace unos días En la semana Que seguía perteneciendo A Racing En el contrato de Corbalán Que luego del paso Por Newgles Y de Arsenal También a préstamo Vuelve a Racing Y con ganas De pelear un puesto Claro está que Va a ser complicado Ya que El lateral izquierdo Está bastante bien cubierto En Racing Yo digo que Tenemos un titular Muy bueno Y un defensor Al mismo nivel Casi un suplente Perdón Habrá que ver Si a Grimi Lo van a utilizar En la Saga central Si Saba Lo va a tener en cuenta En esa posición Y Boboril Será titular Si Corbalán Ocupará el puesto De suplente Pero Por lo pronto Son dos jugadores Que vuelven a la Academia ¿Y el resto? ¿Y el resto? Todo tranquilo ¿No? Hoy es el cumpleaños Milito Exactamente Estamos de festejo Por ese lado Dos jugadores Dos juveniles Que se irán a préstamo Concedidos En caso de que los venga A buscar alguien Porque ya fueron informados Que Saba No los va a utilizar Son Mauro Leiva Y Mariano Vareiro Mariano Vareiro Que jugó de cuatro Y Valenzuela también ¿No? Valenzuela No tengo Me parece que también Si sale alguna posibilidad Sería prestado también Para que se foguee Para darle más rodaje Jugadores que vienen teniendo Buen nivel en la reserva Pero que la idea también No es estancar a los chicos En la reserva Sino que los que vienen De más abajo También puedan Puedan ir tomando rodaje Yo quería hacer una pregunta Sobre Corbalán Y sobre Va a ser tenido en cuenta Porque una cosa Es que tengan que volver a Racing Porque le corresponde Por el contrato que tienen O porque todavía Siguen siendo jugadores de Racing ¿Esto significa que Saba Los va a tener en cuenta A Sabel Hitch Y a Corbalán? Y por el momento No se expresó En ese sentido El técnico de la academia Pero viste que Como lo decíamos Informalmente Cuando hablamos por celular Y ese tema La verdad que para mí No lo va a tener en cuenta Ya Racing Informó que En su momento Que la idea Es bajar el plantel A 25 jugadores Va a haber una sola competencia Más un que otro partido De Copa Argentina En el medio La idea es que El plantel se achique Y no que se agrande Con jugadores Que fueron dados a préstamo Que no tuvieron Grandes actuaciones Como por ejemplo En los últimos 6 meses O el último año De José Luis Gómez Que tuvieron Torneos Tranquilos Que no fueron Figuras en sus equipos Y nada por el estilo Para mí No van a ser Tenidos en cuenta Si llega A salir Otro posible préstamo No me animo A confirmarte Que se van a ir Pero sería una posibilidad ¿Tofa? Sí Y por el caso De Víctor Que parecía Como uno de los Jugadores Dentro de la lista A que Saba No lo iba a utilizar ¿Cómo está la situación De Víctor? ¿Víctor se queda? Y si se llega A ir Lolo Sí Era un tema Si Lolo Se llega A ir A Racing A Víctor Lo van a tener Que tener En cuenta Por lo menos Como un sustituto Ahora Si Lolo Se queda Si no decide Irse A Racing Algo que Resulta difícil Más allá Del tema Del dinero Como vos decías Hace un rato Desde el entorno De jugador Dicen que Lolo Quiere Quiere irse A River Que tendría Una propuesta Muy jugosa En el contrato Y que el jugador Quiere un cambio de aire Si se llega A ir Víctor Se queda En Racing No se va A ir De la academia Porque Habría que ir A buscar A otro De nuevo Y Volveríamos A lo mismo Yo igual Por más Que no lo vendan A Lolo Que Lolo Se queda Para mí Víctor También se Tiene que Dar Porque Tenemos Sánchez Lolo Cabral Cabral Y Víctor Cuatro Hay que tener Cuatro Se puede usar Agrimi Pero Yo Preferiría Que juegue De tres O sea Es una alternativa Para el jueves central Es una buena opción Pero En el caso De Barbieri Tofa ¿Cómo queda? Riri es uno de los que Pero es más Una apuesta a futuro Bueno Pero a ver Barbieri Los partidos que tuvo No tuvo mal rendimiento Por más que no tuvo Muchas posibilidades En los partidos que jugó Lo hizo bastante bien En el caso A ver Diferente es el caso De Smich Smich Yo pienso Que no va a seguir En Racing Lo crucificaron Pero tuvo pocas chances También También tuvo pocas chances Y la poca chance Que tuvo Lo utilizaron En una posición Que no era la habitual Para él Pero A ver Hay jugadores De recambio Yo creo que Yo pienso igual Por eso le pregunto Para mí Víctor Se tiene que quedar Además Víctor Con la lesión De Lolo Fue uno de los Defensores Que más minutos sumó Sí Sí Pero a mí Para mí En los momentos clave En partidos clave Anduvo bien Con Lanús En el partido Que Racing gana Dos a uno Jugó bien Contra Independiente El cero a cero Que el segundo tiempo Contra Romero Pero creo que No tuvo A la altura De lo que Capaz que Racing Pedía en ese semestre Tan importante Y más con la lesión De Lolo Yo creo que Víctor Tiene Y lo volvemos a decir Capaz que Lo que tiene que entender Es que Capaz que En Banfield Era la figura Y el que Muchas veces Aparecía jugando De número nueve En Racing Es uno más Entonces tiene que entender Que es zaguero central Quitar y entregar A los mediocampistas Me hace acordar La gran Úbeda Que agarraba La pelota Y se iba para arriba La heroica Una vez Dos veces Durante 90 minutos Me parece bien Porque me sorprende Ya cuando lo hace Rutinario Ya Los jugadores rivales Se dan cuenta La jugada que va a hacer Se va a agarrar la pelota Y se va a ir para arriba Si Es eso Es una verdad También yo pienso De que Si Racing Hubiese traído a Pinola Hubiésemos tenido El mismo problema Lo que pasa que A ver Pinola Yo lo veo jugar En central Y pasa el ataque Como loco Pero le sale bien No Le sale bien A Víctor le sale mal Eso es lo que pasa Pero yo creo que Aparte creo que Hay una diferencia Entre En marca también De velocidad En calidad En pase Yo para mi Tranquilamente Si Lolo se va Visto se tiene que quedar Pero Si Racing No sale a buscar Un jugador En esa posición Creo que Tendríamos que Volver a darle Más minutos A Cabral Cabral en los últimos Partidos Se había acomodado Bastante bien Y es un jugador Que lamentablemente Para Facundo Saba No lo tuvo Mucho en cuenta También hay que mencionar Que Coca Tampoco lo tuvo En su último Paso Racing En su último Torneo Racing Es como que no le dio Muchas posibilidades Pero también Hay que destacar Lo que Teniendo a Lolo Y con el El nivel Que levantó Nicolás Sánchez Perdió mucho terreno Pero yo creo Que tranquilamente Si se va Lolo Ojalá que no se vaya Yo sigo sosteniendo Y me gustaría Que siga en Racing Lo que lo mata Racing Es que obviamente No va a jugar Una competencia Internacional Entonces eso También va a pesar Bastante Tofa Guarda en línea Vamos a cumplir Con la tanda Y me va a contar Todo lo de Con respecto A la pretemporada ¿Le parece? Como no Listo Pizzería La Guitarrita Desde 1963 Con la mejor pizza A la piedra Ahora en el barrio De Núñez Cuba 3300 Esquina Manuela Pedraza Creada por René Pontoni Y Mario Bollé Generación tras generación Encargada de atender A sus clientes En un ambiente Estrictamente familiar Deléitese Con la mejor pizza De Buenos Aires www.somosracing.com.ar Toda la información Futbolística e institucional Actualizada al instante www.somosracing.com.ar Sitio oficial Del hincha de Racing Sumate a la filial Lanús Panadero Díaz Acercate a Quintana 592 Lanús Oeste Miércoles y Viernes De 19 a 21 horas Facebook Filial Racing Lanús O vía Twitter Arroba Filial RC Lanús Asociate Ahora Podés dejar tu nombre Grabado en el cilindro Sumate al mural De la pasión Del hincha Una nueva manera De colaborar con el club Adquirí tu lugar Ahora Ingresando en Locademia.racingclub.com.ar O acercate A las tiendas Locademia Los fondos recaudados Serán destinados A continuar con las obras De reformas en el estadio A cargo De su comité De gestión No te quedes afuera Racing Club El primer grande Maquinarias Boedo Herramientas eléctricas Y accesorios De alto rendimiento Avenida Boedo 1095 Capital Federal Teléfonos 4957 6741 4957 7589 E-mail Info Arroba Maquinarias Boedo Punto com Punto ar Sindicato de empleados De comercio De Lomas De Zamora Esteban Echeverría Y Ezeiza Conocer tus derechos Es empezar a defenderlos Para afiliarte Y conocer los beneficios Que tu sindicato brinda Ingresa A www.seclomasdesamora.org.ar Sindicato de empleados De comercio De Lomas de Zamora Jorge Vence Conducción Banfieldpro.com Estudio jurídico Inmobiliario Maipú 971 Banfield Teléfonos 4242 3322 www.banfieldpro.com Encendido la ralde Es una empresa Con 25 años De trayectoria En el rubro De los repuestos Y accesorios Para el automotor Con más de 100 clientes Diarios A los cuales Respondemos personalmente Cubriendo sus necesidades Filtros Bujías Pastillas de freno Baterías Correas Y todo lo que necesitas Para tu auto Al mejor precio Comunicate con nosotros Al 4545 3417 Ingresando a www.encendido Larralde .com.ar O acercándote A la esquina De Crisólogo Larralde Y Galván En Urquiza Capital Federal Soy Francisco Cerro No te muevas del dial Sigue escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Seguimos con más Somos Racing 23 y 54 Estamos Ya ahí a punto De finalizar Con el programa Con una Notición Marcelo Se quedó fuera Brasil de la copa ¿Quedó afuera? Quedó afuera Le ganó Perú 1 a 0 Quedó afuera Uruguay quedó afuera Brasil quedó afuera O sea En este grupo ¿Quién clasificaría? Perú Perú y Ecuador ¿Sabes lo que dijo mi viejo ayer? Me puse a hablar con mi viejo Hablando de la copa américa ¿No? Un poquito me dice mi viejo Uy Tiene barba Messi Parece un hombre Me dice Y bueno Yo para poner un poquito de Un poquito de humor ¿No? Al programa Pero bueno Usted me dice que Brasil Se quedó afuera Sí Se quedó afuera Y Gareca se quedó adentro ¿No? Sí Gareca zafó 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 Y dejando fuera Brasil Pero bueno Pasamos por el sector de Tofa Tofa Estábamos justamente Mencionando lo que va a ser El tema de la pretemporada Exacto ¿Cómo va a ser En este caso Y obviamente Los jugadores Que van a hacer parte Obviamente van a ser Los que Hoy por hoy Está contando Facundo Saba Exacto La pretemporada Que Como bien ustedes hablaban Y le preguntaban a Pablo Mena Había una mínima posibilidad De llevarla a Costa Rica Una gira Para engrosar Las arcas En cuanto a dinero Del club Pero que No convenció De lo numérico Seguió marcha atrás Y se llevará a cabo Como se hace habitualmente En el Previo Mapuche En Pilar En la zona norte De la provincia de Buenos Aires Y comenzará el 21 de junio Con todos los jugadores Que Saba Que llevará Para empezar a A revalidar Su condición Como técnico De la academia Va a estar bajo la lupa Ni bien comience Este primer Este segundo semestre Del año Deberá Tener un buen comienzo Para Para sacar Los fantasmas De encima Y tener Una temporada Un año completo Como debe ser Y les comento Agrega un detalle A lo que estaban diciendo De la eliminación De Brasil No se si tuvieron La posibilidad De ver el gol Una mano Terrible El gol de Perú Increíble La mano El árbitro No sabía que cobrar No Ahí No estoy de acuerdo Como no fue mano No como no Lucy Es más Es más En un momento Estuvieron a punto De no De no cobrarlo El gol Y después Con esta posibilidad Que se cuenta ahora Que se está implementando Tanto en la Euro Como en la Copa Centenario La Copa Centenario América La posibilidad De el ojo De halcón O sea Los árbitros Tuvieron casi Cuatro minutos Esperando Que es lo que Le decían Desde informes Y el gol Se cobró Porque Realmente No subió Ninguna mano Además Hay que mencionar También Que en el primer tiempo No le cobraron Un penal A Perú Lo del penal Es verdad Yo sé que a usted Le gusta Brasil Tofa Por eso Yo sé No La mano fue terrible Bueno Tofa ¿Alguna novedad más? No Nada por ahora Muchachos Bueno Muchísimas gracias Y gracias Por toda la Información Ahora sí Pasamos a ver Tenemos un oyente en línea ¿Con quién tenemos el gusto De hablar? Hola ¿Cómo te va Luisiano? Hola ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Luisiano Miguel te habla ¿Cómo te va Miguel? Bien ¿Ustedes cómo están? Bien Acá andamos Con tanto tiempo Ya te extrañaba Miguel ¿Cómo andan? Bien Bien Estamos ahí Obviamente Como decíamos nosotros Sin fútbol Con ganas de ver A Racing de vuelta Pero Vamos a tener que esperar Unos días más Casi casi un mes más Pero bueno Imaginando lo que va a ser El Racing del próximo torneo ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te lo imaginás? Y bueno Obviamente no te quiero Dejar de preguntar Por el caso de Lolo ¿Qué pensás? Y mirá A mí no me gustaría Que se vaya Pero ¿Qué va a ser? Viste cómo es esto Donde hay plata Los jugadores Lo mismo hizo Saja ¿Viste? Saja Esto es así Los jugadores van Donde Le van a pagar más Yo con respecto A Racing Te digo Antes de seguir Con respecto A Racing y Lanús Mirá Yo te doy dos canchas Vele y Huracán Con gran capacidad Se ve bien Y no está muy lejos Lo que pasa Miguel, Miguel Lo que pasa Que lo que se quiere Es abaratar costos Y jugar en la cancha De Racing O de Lanús Aparte En la cancha de Huracán No hay luz No hay para el día de teléfono No, yo para ir a la cancha de Lanús Prefiero ir a la cancha de excursionistas Y bueno, pero Vos viste cómo es Cada cual va a llevar agua para Ah, la cancha de Huracán Perdón, la de Huracán Acá me corrige el amigo La cancha de Huracán Quise decir Escuchame ¿Puede jugar en la de Vélez? Racing juega en la de Vélez Y vuelve a 40.000 Popular Y Racing te la llena igual ¿Qué problema hay? No, por capacidad capaz Como dice Ramiro La de River Y cinco La de River sería buena Por capacidad Bueno, o la de River Ponele Pero A mí el gallinero no me gusta A Racing no la sienta No la sienta bien ese lugar Bueno, Miguelito Un abrazo grande Dale, muchachos Y con respecto Te digo esto, Marcelo Con respecto a lo demás Ya de que el presidente Este No quiso comprar A Al Pulpo González Y lo dejó a Saba Ya sabemos que esto es un Viene para desastre Eso es lo que opino yo Pero le damos un changui más, ¿no? ¿Eh? Le damos Le damos una por de más Este Vos lo se lo das perfecto Yo no Para mí ya demostró No me vengan Si en cuatro meses No hizo nada Si con el equipo que tenía Se dio cuenta Que le dio una Ferrari Y la chocó La primera vuelta La chocó Este Hizo lo mismo Para mí no Para mí no va Esperaré Bueno, Miguelito Un abrazo grande Un abrazo para todos Buenas noches A ver A ver, tenemos Tenemos otro oyente en línea Con quien tenemos El gusto de hablar Lucho, Marce ¿Cómo te va, Amado? Todo en orden Les hablo rápido Porque sé que estamos justos Pero costaba comunicarse Eh, comparto La cancha Para mí tiene que ser neutral Explico por qué Eh, el que gane Va a querer dar la Vuelta Olímpica Y yo la quisiera dar Tranquilo O sea que si voy allá No sé cómo está El tema de las relaciones Entre las hinchadas Pero me parece Que bien lo han dado Así que me gustaría Una cancha en la otra Para que uno pueda Dar la Vuelta tranquilo Y que uno festeje Ese es mi pensamiento En cuanto a Lolo Ahí le mando un mensaje A Marce Eh, si queréis Bueno, que se vaya Está bien Ya cumplió Digo lo que tiene que dar En Racing Y para qué pedir más Cuando uno no tiene Cree que no tiene Para dar más, ¿no? Y por ahí puede motivar A los que están abajo Que por ahí Alguien se puede ganar el puesto, ¿no? Que se puede motivar Para pelearlo A compañera Sánchez Que me parece Que es el que tiene Por ahora el puesto fijo Bueno, Amadito Gracias por estar De nuestro lado, ¿eh? Como siempre con ustedes Amoril Bueno, vamos Cerrando, mire Son un minutito Han transcurrido De la hora 12 Te paso solamente En limpio Lo que fue La jornada de las juveniles Ah, páselo, dele Sí Por la fecha 2 De la Copa Campeonato Racing se enfrentó A Sarmiento Con un balance positivo Como resultado De cuatro triunfos Un empate Y una derrota Sumó 13 puntos De los 18 posibles De local Los más chicos Ganaron los tres partidos En tanto que en Junín Los más grandes Repartieron puntos Obviamente con el local Vamos a los partidos De el predio Tita La séptima división Quien abrió En este caso El juego El equipo Que está Dirigida por Alejandro Russo Y Juan Fleita Tuvo un buen partido Y superó con dos goles De Gonzalo Córdoba 2 a 0 a Sarmiento La octava división También dirigida Por Russo Y por Fleita Superó 1 a 0 a Sarmiento Con gol de Fernando Prado Otro dato a destacar En este partido Es que Le atajaron un penal A Ángel Gómez Y la novena división Que fue la última A salir a la cancha En el pérdido De Tita Matiusi Al igual que las anteriores Se quedó con el triunfo En esta ocasión 2 a 0 Los goles fueron Marcados Uno en contra Y el segundo Lo marcó Facundo Salto Obviamente ambos En la primera parte Te agrego Una más De Polideportivo Para complementar Lo de boxeo El Vázquez Ganó en Villa del Parque Lindo partido 59-55 Enfrentando a 12 de Octubre Los veteranos Cayeron de visita A defensores de Banfield Por 69-46 Lo bueno es que Más allá de la derrota Pasaron a la siguiente fase Los cadetes 62-46 Enfrentando a Almagro Y las infantiles También ganaron 44-33 Un saludo muy grande A la filial de Neuquén Que cumplió un año Y estuvo de visita A Marcos Acuña Perdón Acuña Que nació En Zapala Allá En Neuquén Y estuvo de visita Dicen que fue una fiesta tremenda Cumplieron un año Así que un fuerte saludo Para toda la gente de Neuquén Muy bien Completito Entonces con Lucianito Benze También con Ramiro Diriu Nos vamos despidiendo muchachos Que tenga una buena semana Gracias por estar Igualmente para ustedes Bienvenido Muchas gracias Saludos Usted también Benze Que tenga una linda semana No por favor Marcelo Igualmente Y vamos a esperar Al fútbol Obviamente De la academia Que lo estamos extrañando Pero obviamente Nosotros con toda la información De Racing Nos reencontramos el próximo domingo Nos reencontraremos El próximo domingo Aquí a las 23 Aguardando el inicio En el mes de agosto Si Dios quiere Del próximo torneo Para hablar de lo que más queremos De nuestro querido Y amado Racing Que tenga una linda semana Gracias por ver el video